Bueno amigos aquí voy con Chon, salimos a ejercitarnos un rato, aquí vamos rumbo a casita, a nuestra casa A la casa donde vivo A pie, el viernes te voy a visitar va Si vos, ahorita vamos otra vez Me encerro el agua ahí Y pues ahorita vamos Miren todo lo que hemos recorrido aquí En este lugar pues, ya casi medio kilómetro Porque supuestamente un kilómetro hay de mi casa para tu casa Pues Chon, ahí salió Vamos a salir a mí, yo ni puedo correr Apenas, apenas camino Pero bien aquí voy ya poco a poco alivianándome y mejorándome, gracias a Dios Salimos a ejercitarnos y porque Por una operación, como decían en un comentario, yo siempre los miro Y le pongo el respectivo corazón Yo también estaba respondiendo ahí, verdad que yo lo tengo en práctica Ahí en casa Nuestra escuela, rueda de mixta Si, así es aquí donde estudiamos, allá están las patojas, ahí Se miran la moto Ahí están las muchachas Ahí la moto en la cámara se mira al revés La toalla puede manejar moto No, la misha que ya puede también La misha puede un poco Ahí vamos Vean el avance de la misha No, la llevo ya Cuidado te caes Y compraron panes Si Para que nos baje Ah, si Bueno, aquí la misha va a manejar Agárrale un poco la moto Ya la expliqué más o menos y ya le Se me olvidó un poco Entonces Ya me está dando la misha No, yo te voy a chutar ya Mira Me diste hasta el 4, verdad Cuidado que lamento que viene ya Pueden ver que la misha ya maneja Y solo ahí se fue, se adelantó Se adelantó, mira todavía Ah, de verdad pues ya se fue Me dejó a medio a pie Cambiando como usted Me va a decir, no puedo parar Me va a decir El hombre que recorrió La bicicleta más grande de todo el mundo Le dio la vuelta a todo el mundo Más que todo Manejando esa cicle Me dice que le preguntaron ¿Cuál es el secreto? No pasa tu secreto porque no me puedo bajar ¿Qué más le queda de seguir? Igual la va a pasar a la misha Doña Misha la ha buscado ¿Cómo es que usted recorrió el mundo? En la moto Es que no me pude bajar No cansaba No sabía parar y cómo me iba a bajar Sin remedio Ya va ella adelante la misha Ya va a enseñar a tu casa David A mí, bueno Yo le le di la moto porque le tengo confianza Ya le enseñé Ella ya puede manejar No, no voy a decir David No seas malo Deja sola a tu hermana Pues ella ya puede Y ya la maneja más que todo Y ya entró aquí está Y entró la casa Bueno Yo ya Vamos aquí con la vida Más cerca de la casa Ya vas a llegar Ya vamos a ir a falta Poco para llegar Bueno Saludos para todos Nuestros amigos Saludos para la hermana Rosa Linda que nos va a ver Que nos mira siempre En los videos Gracias por el apoyo Gracias a todas las personas Que están apoyados Siguiendo nuestros videos Dejando tus likes Y por comentar ahí Y pues pueden seguirnos en el canal Y nosotros se lo agradecemos bastante A todas las personas Que siempre nos apoyan Con sus vistas Con sus likes Con sus comentarios Y pues eso nos ayuda mucho Para que Nuestro canal crezca Y pues Que nos Volvamos más reconocidos En todo En todo En todo Gracias a Dios Vamos a llegar a las 4 ¿Verdad? Ya claro Y el número de Dios Estaremos celebrando Sí ya El número de Dios Ya esté También mejor Yo también Verá normalmente Como hace Era mi vida ¿Verdad? Ya ahorita Ya me siento más mejor Porque ya camino Muchas personas Vieron el video David Cuando estoy en la cama Pues ya era de noche Y no Estaba descansando Ya verá ya De noche casi Estuve a tropezar ¿Verdad David? Y mejor evitar esto Pues Me Acuesto Ya era A partir de la noche Allá viene la misa otra vez Por eso Les digo que La misa ya puede manejar No me vayan a decir David ¿Por qué le diste la moto A tu hermana? Ella está pequeña Ya les digo Pueden manejar Solo falta que se calle Hombre, entre mía Ahí sí me van a Hay alguien de misa Ya paró Ya paró Mía Ya puede parar Yo voy a intentar Sacar la moto sola Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Y yo Voy ¿Qué tal le voy a meter En la tierra? No, ya te vi Si sentís caerte Mejor apagarlas Y nunca jamás Vayas a acelerar Con el clove suelto Porque Se mató Mijo Mientras uno a pie ¿Qué? Como quisiera montar moto Yo David Pero no puede Solo en carro Sí, exacto Como quisiera Ya Me lo metan a moto Nuevamente Como lo hacíamos Antes Y pues ya Primero yo No le costó Nada No Primero yo ya Entre días Adelante Ya podré montar La moto Solo que todo A su tiempo Todo a su tiempo Porque Es mejor evitar Que después de La mentalidad Y pues ya voy Cerca a la casa De la vida Y ya vamos a llegar Hacia la casa De Dani Y ya está la Misha Dando la vuelta La vuelta La Misha dio la vuelta Montada En la moto Sí porque es amplia Ya Por eso No pudo parar Creo yo por eso Misha ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Miezo Yo dije yo Yo Ya a parar Y voy a intentar A la vuelta Y me metí Y dije yo Ya en el charco Voy a caer a acostar Pero no Yo di la vuelta Tranquila Pero ahí sentí que Si iba a ir Yo di la vuelta Y me metí en la tienda Después Y la vuelta Que me viene para Ahorita si ya puedo ya Ahorita si me voy a comprar Yo Si vamos llegando ya A la casa Ahí Si Están encargando De tener aquí Ah pero La Misha Bueno amigos Ahí está David Ayudándole a las Patojas A dar la vuelta A la moto ¿Las vas a llevar David? ¿Las vas a llevar? Sí Si ya estamos cerca Mejor me la llevo Ojalá Bueno aquí Sí ya nos Saluda Espera que se encuentren bien La Misha y la Toya Un saludo A una mi amiga Muy especial Y David ahí está Ahí viene David No me vas a golpear De ahí Si la verdad es que Ya llegamos a la casa Sí gracias a Dios Mira Misha Yo estoy en movimiento En mi cuerpo Y quiero una cosa Estoy muy contenta Por aprender a manejar moto Y hoy le voy a decir A la tienda Que me compre una pasola Y que venda eso Hermana Rosalinda Ahí saludos Ahí bendiciones Sí un saludo Muy grande Y fuerte Y también para don Ernesto Para todos más que todo Que nos van a ver Un saludo para don Teófilo ahí Que Dios lo bendiga Y lo guarde siempre Sí Bueno amigos Ya llegué Ya llegamos más que todo Ya llegamos A la casa de David Con el grupo de Soy David Fete Sí Vamos a hacer Bueno hemos llegado aquí A la casa Sí Ya llegamos Gracias a Dios Ahí está Pablo Ahí está jugando Dedicándole tiempo A la familia Levy Bueno Bueno vamos a despedirnos De este video Y gracias a todos Por siempre acompañarnos Suscríbanse Y ahí viene Pirulay Adiós Adiós Comシ Y 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 ¡Gracias!